Hola chamacos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro videíto más y disculpen que no les haya traído un nuevo video de Top, pero realmente aquí les traigo una maravillosa noticia. Epic Games está regalando 15 juegos durante dos semanas, sí, escucharon bien, 15 juegos durante dos semanas, así que en la descripción de este video encontrarán la información que les va a servir de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en serio chicos, Epic Games está votando las más claras de la ventana, 15 días de juegos gratis chicos. En la descripción de este video en serio les estoy dejando toda la información y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video, recuerden darle un excelente like, suscribirse, regalarme una buena notificación, así que bueno chicos, conmigo es hasta otro video, chau.